El más malo de España, a mí me costó el carnet mil pesetas más caros que el coche. El teórico a la primera, el teórico llegué yo, el teórico perfecto. Además, yo me llevé mi tiempecito haciendo té, ¿te acuerdas de los testos que venía? Metí a plastificar, me llevé haciendo un montón de tiempo té para ir seguro. Y el día del examen, súper seguro, respondí, me levanté el primero. Me acuerdo yo que se hacía ahí en Jerez, en el polígono del portal, unas naves grandes. De otra que me levanté el primero, me fui, la gente me miraba como diciendo, ¿dónde va este tal diero? Aprobado, perfecto. Ahora, yo no había cogido un coche en mi vida y yo no hice como dice Bertín, de ir por libre. Yo me apunté a dar mis clasecitas, el más torpe de España era yo. Yo di una clase, otra, 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 otra. Yo llegué a dar casi 90 clases. A 2.500 pesos cada una, pues imagínate, yo tenía ya que ver, y yo le decía a Pepe, Pepe, ¿cómo me veis? Y me decía el que me está dando las clases, que se llama Pepe, le doy un abrazo desde aquí a mi amigo Pepe. Y me decía, yo te veo ya para ir. Pues yo daba unas clasescitas más, Pepe, venga ya, sí que yo, que te he metido ya por todas las calles de Jerez. Te sabes de memoria los pasos de cebra, de Jerez, los estos. Total, a las ochentitanta o noventa fui al examen. Y el primer día me apuntó y ya llegué con un temblique en el pie del embrague. Me tomé los otros chiles, que bueno, me hizo efecto nada, y ahora me siento. Fíjate cómo conducirá, que dice, me dio un temblique en el pie del embrague. Fíjate, y este es el acelerador, ¿no? Pues todavía no lo tengo claro. Fíjate, le he quedado unas clases otra vez, ¿verdad? Yo llegaba malo, como que me iba para el Matajero, la muerte a pellizco, raro, ¿eh? Y venga, el primer día, está ahí, e inicia usted la marcha, por favor. El examinado atrás, y Pepe aquí en la... Arranco y ya está ahí, y a los cinco segundos, ¿eh? Me dice el de atrás, pare usted, por favor, a la derecha. Mira, cuando me dio pare, digo, ya ha hecho algo malamente. Mira, y me monté en un bordillo, con los nervios, el coche, agente doblado. Y me dice, pare, pare, ya paré, ya. Y me paró Pepe, con los pedales que tenía el examinador, el profesor. ¿No ha visto usted el esto? ¿Qué esto, chiquillo? Miré para atrás y el esto era el Madison Square Garden. El esto más grande de España, ese me lo pasé. Eso fue la primera vez. La segunda vez, pisé una línea continua. La tercera vez, por faltas leves. La cuarta, otra vez por faltas leves. La quinta me metió ya por la carretera general. Y no veo en la carretera general, iba yo a 40, todos los coches bitangos. Todo cagado. Horrible. Y la sexta o séptima vez, yo qué sé, aparco. Ese día lo hice bien todo. Y ahora aparco. Y digo, imagínate, que voy a probar. Y cuando termino, hasta ahí en esa línea de atrás. Y dice, bueno, ¿y yo como zargo, caballero, un árbol aquí? Un día de día. Y dice, yo no puedo salir. Está usted suspendido, ¿te dice? Pero pues no puede salir. Pues no puede salir. Y digo, pues salga usted por la otra puerta. Le dije, ya. Y le dije, no. Yo tengo que salir por aquí. Tengo un impedimento aquí. Y el día que aprobé, el día que aprobé. Pepe, Pepe no vea. Pepe está sembrado, mi profesor. Me dice, Pepe ya, termina el examen. Y se viene para mí y me dice, ¿sabe lo que ha hecho? ¿Sabe lo que ha hecho? Y yo allí ya, Pepe, que no sé, he pisado otra vez. ¿Qué es lo que ha hecho otra vez? Y me dice, ¿qué ha aprobado, cabrón? Me dijo, yo, no vea, no vea. ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bueno, eh! ¡No vea, Pepe! No te lo creía directamente. Claro, no te lo hago. Y él ya diciendo, este, nada, le digo yo que aprobado, no lo va a creer. ¿Qué ha hecho? ¿Qué no lo que ha hecho? Y digo, yo que sé, Pepe. Y yo, yo lo he hecho bien esta vez, ¿no? Que ha aprobado. Y no vea, más contento que yo, Pepe. Ahora no vea. No vea, la autoescuela ya cerró y todo ya. Y se fue al Caribe a vivir. El niño en Harvard, ¿no? ¿Qué dinero? El niño no vea, eso ahora mismo. Los que más dinero no tienen, eres los de la autoescuela en la que di yo las clases. ¡Qué arte, niño! ¡Qué arte! Yo me fui a sacar carnet de la moto de 49, que era con 14 años, un chavalito. Y iba yo con un colega y con la prima, ¿no? La prima un poquito torpecilla, la chiquilla. Y estaba, ¿cómo lo lleváis ustedes? Ah, pues bien, está. En la puerta de tráfico. Y esa isla muchacha a coger esto y dice, antes de entrar, antes de entrar, ¿qué era un peatón? Y digo, tú no vayas, tú no entres. ¡Dios! Tú no entres. ¿Qué era un peatón? Que era un peatón. Y digo, no te va a dar igual, tú no entres. Y ya, no te va a dar igual, porque no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado.